i Hola 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 muy buenas señores que tal os encontráis, espero que me encontráis estupendamente bien yo me encuentro maravillosamente bien y últimamente hay mucha gente que no conozco de nada que por las redes sociales me dicen que si no soy imparcial bueno yo la verdad es que nunca he presumido de ello pero este vídeo va a ser totalmente imparcial yo voy a dejar una serie de datos encima de la mesa y vosotros ya los recogéis como a vosotros de la gana lo primero es lo primero para ser imparcial y para no convertirse en un radical como mínimo hay que escuchar lo que tiene que decir la gente con la que no está de acuerdo o esa otra gente que tiene otra visión distinta a ti lo primero es escuchar saber exactamente qué es lo que dicen que es todo lo contrario a lo que hacen los piperos totalmente radicalizados toxificados por la compañía sony por lo que es la prensa por todos que no escuchan absolutamente ni a nada ni a nadie nada nunca y se creen que saben de lo que van los vídeos se creen que saben de lo que van los comentarios y no tienen la más mínima idea simplemente por ver un título son muy penosos eso es la radicalización y eso es el parcialismo o sea ya cuando directamente te tapas los oídos y vas para adelante y vas para adelante otra cosa que quiero dejar yo muy bien clara este dato que es importante cuando un videojuego se dice que aparece también en pc no 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 es que aparezca también empecé a vale entonces que aparece también en steam es que aparece también en la epic store no hay una cosa que se llama microsoft windows tan sencillo como eso se ha querido engañar a la gente y utilizar eufemismo para decir el pc ese sistema que no pertenece a nadie abierto no como dejarlos de imbecilidad no el sistema en el que aparece vamos a hablar con propiedad de una vez por todas se llama microsoft windows el único videojuego y aquí es donde quiero establecer esta imparcialidad este paralelismo el único videojuego a día de hoy para que nos demos cuenta y de que por eso critico yo tanto a una compañía y la otra solo le puedo echar piropos y flores el único videojuego hasta ahora anunciado de manera oficial para playstation 5 exclusivo es un tal godfall que independientemente de la de las imágenes que ese juego está en una fase pre-ultra-alfa si vosotros buscáis ese videojuego van a parecer que os parece en dos sistemas playstation 5 guión microsoft windows hay que hablar con propiedad con imparcialidad verdad bien y ahora voy a decir los videojuegos hasta ahora que se han anunciado como dicho uno y ni siquiera es exclusivo godfall y ahora vamos a ver videojuegos exclusivos de los sistemas microsoft es así de fácil y todos estos videojuegos exclusivos por supuesto de equivo serie x así de sencillo es que ya basta de eufemismo y basta de querer convertir lo que es el término exclusivo en lo que aún nos le interesa no 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 mira ahora lo que a mí me interesa desde la imparcialidad es que no se diga tanto lo del pc que se diga lo que es realmente microsoft windows punto bien así me gusta videojuegos en la playstation 5 supuestamente uno que va a aparecer también en un sistema de microsoft en windows pero bueno en consola en playstation 5 1 esto de lo que yo me quejo la falta absoluta de información la total opacidad la total oscuridad no se puede tratar así a una comunidad de más de 100 millones de jugadores estamos a mes de mayo 2020 se supone que la petición 5 se va a poner a la venta a finales de 2020 no hay derecho a que no haya ninguna clase de información bien y eso a un maltrato total hacia su fanbase hacia sus usuarios punto no hay esa es la total imparcialidad así es como hay que verlo es que no hay más que luego si luego presentarán que si gran turismo 7 vete tú a saber damos por hecho no que sigo 2 guardó que si orizón se da un 2 y seguro que van a ser maravillosos videojuegos pero oye por ahora nada por ahora nada y eso es lo que está feo ese silencio eterno bien con microsoft a la cual se le ha querido tirar mierda de una manera totalmente desproporcionada realmente muy graciosa porque entonces te das cuenta de que están haciendo las cosas extraordinariamente bien vamos a ver ahora los videojuegos que se han anunciado para que vos haré aquí y que no van a aparecer en ningún sistema de sony en ninguno ni consolas playstation y que yo sepa nada tiene que ver sony con el pc no pues ya está no va a aparecer ninguno de estos videojuegos ni lo van a rozar los piperos es así de sencillo y los piperos que encima no rozan la mayoría de los videojuegos ni siquiera los de su propia empresa el luceid como ésta Intentaste piratear la playstation 4 y te la cargaste inútil presumiendo del de las of us y nunca lo ha jugado diciendo que el de las of us 2 iba a ser goti y ahora que ha habido las filtraciones dice que ya no te lo va a comprar hasta que pase mucho tiempo son así esa es la imparcialidad el saber el informarte el escuchar a todo el mundo y saber la situación exacta en la que se encuentra cuando un tío me tacha a mí de es que eres parcial es que tienes demasiado odio no 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 a mí lo que me pasa es que estoy bien informado tú no tienes ni idea de lo que está hablando lo siento es que así de sencillo ya vamos a hablar con propiedad vamos a hablar con imparcialidad tú no tienes ni idea de lo que habla yo sí estoy todos los días informándome en 500.000 medios sobre las noticias que hay sobre la información de la videoconsola es así de sencillo ni siquiera son capaces de ver un simple vídeo para escuchar lo que se dice en él no hay más y cuando no tienen argumento ni tiene nada manipulan lo que hoy en de medium ya llevamos 1 porque te equivocó en saída ha sido muy malo verdad claro de medium 1 scorn 2 call of the sea 3 exclusivo de sistema de microsoft exclusivo de equivo sería aquí no va a aparecer en los sistemas playstation ya llevamos 3 todo en la equivo x inside este que ha sido muy malo un malo bueno si hay una parte mala por supuesto por supuesto creíamos que iban a aparecer videojuegos ultra triple a maravillosos de las circ-parties multi plataforma ok claro eso fue malo pero nos encontramos con videojuegos que no eran ultra triple a no eran tan conocidos pero oye que todo ello era prácticamente todo eran exclusivos de ascent 4 second extinction 5 No está mal para un xbox inside 5 exclusividades vale y vosotros diréis bueno pero no son muy grandes vamos a imparciales a lo infinito Que este videojuego lo siento mucho pero va a ser más grande que todo lo que haya hecho playstation en su puñetera vida bien a lo infinito 6 Hellblade 2 7 pero lo importante no es la calidad de los títulos eso no lo importante lo importante es el número 7 la importante es que han dado ya esa información la transparencia que esto que continuamente están brindando información semana que pasa tenemos nuevas noticias de xbox y eso es lo que a mí me gusta recompensar con halagos con buenas palabras y con esta clase de vídeo coño si me están tratando estupendamente bien bien todas las semanas cada una de las semanas que pasa hay más información y más información y más información ahora mira puedes probar el x cloud mira ahora esto ahora lo otro ahora lo otro continuamente proyecto mara proyecto mara 8 project mara 8 ever wild 9 el de rare flight simulator flight simulator 10 hemos llegado a la cifra de 10 hemos llegado a la cifra de 10 14 y no voy a contar como 15 el grounded porque tiene fecha de salida en julio y vamos a dar por supuesto que que es más bien de equipo one que de equipo sería x pero también podría contar los grandes y ya llegamos a 15 ya que estamos todo esto se han ido anunciando todo eso se han ido enseñando todo eso han estado hablándonos claramente y mostrándonos el máximo de imágenes cuando han podido es una total transparencia por eso a mí no me sale de ahí abajo el criticar nada en estos momentos de xbox ni criticar nada del xbox inside lo habéis entendido porque es que continuamente me están dando información si no fue aquel día me lo van a dar muy pronto porque están en esa trayectoria están en esa tesitura así es como están actuando y van todos estos videojuegos presentados de xbox serie x exclusivos confirmados 15 en playstation 5 no hay ni uno el godfall en fase ultra mega pre alfa habéis visto imágenes y también aparece en un sistema de microsoft microsoft windows buscarlo en google la vez que va a aparecer godfall imparcialidad no creéis imparcialidad esta es la imparcialidad y si se tratan a las compañías por igual y no sea un radical y no sea un parcialista extremista estúpido que es lo que se ha convertido algunos foros de videojuegos pues simplemente la xbox está pegando una soberana paliza pero es que a mí me da igual el partido de furgol es que a mí me da igual la venta y lo que gane uno de dinero a mí lo que me importa al final es lo que brinda la calidad que brinda al usuario o sea sea a mí como calidad que brinda microsoft en estos momentos comparado con lo de sony no tienen nada que ver son dos compañías opuestas ahora mismo cualquier que se mete en el universo de xbox va a disfrutar mil millones de veces más que uno que se mete en el universo de sony están mil veces más por delante y más avanzados los de equipo y esa es la imparcialidad la realidad la de informarte perfectamente bien de la situación de una y de otra y tenerlo bien en cuenta sin el corazón sin las pasiones que yo soy ceguero yo por la que sí siento pasión y por la que desde luego no tengo ninguna objetividad es por sega me encanta me vuelve loco chiquillo y aún así puedo reconocer perfectamente que el Shenmue 3 no es un videojuego ni muchísimo menos que le vaya a gustar a todo el mundo porque para los tiempos que corren pues yo comprendo perfectamente que haya gente que diga esto al Shenmue 3 y se decepcionen yo como ceguero como fiel seguidor de Shenmue a mí el Shenmue 3 me parece extraordinario no lo siguiente me parece maravillosísimo lo que me ha brindado lo que me ha regalado el señor Yu Suzuki es todo un sueño hecho realidad o lo de la estrella of race 4 ahí es cuando yo ya me puede el corazón pero con compañías como Nintendo con compañías como Xbox vosotros estáis muy equivocados que yo siento lo más mínimo ni que yo fuese gilipollas no es simplemente porque me doy cuenta hombre para no se darse cuenta que tengo la Xbox One X y que tengo mi PC y que con la cuenta es que parece la Xbox un sistema abierto como si fuese un PC porque es que puedo hacer todo lo que me dé la gana entre un sistema y el otro lo de compartir cuenta y compartir videojuegos está muy bien lo de dejar una partida a mitad en la Xbox en el salón y poder seguir por donde estaba en mi PC con mi cuenta que no tiene nada que ver es así de sencillo yo he querido establar este paralelismo también por la chorrada y la tontería de los videojuegos exclusivos la chorrada y la tontería y luego también quiero entregar también la chorrada y la tontería porque aquí esto depende de gusto y tal bueno pues lo siento mucho a mí por mucho que se diga que el The Last of Us el primero es buenísimo y que el mejor y tal para mí el Gears 5 es mil veces mejor eso ya depende de gusto pero que a mí nadie me va a convencer del que el The Last of Us es mejor que el Gears 5 ¿por qué? o mejor que un Forza Horizon 4 ¿por qué? no me vais a convencer no hay ningún motivo real ningún argumento objetivo por el que me digáis que uno es mejor que el otro lo siento no... no es así y eso es ser imparcial ya tú si quieres aceptar que yo pueda decir que el Gears 5 lo veo mil veces mejor que el The Last of Us acéptalo lo mismo que yo acepto que tú digas que el The Last of Us es mejor que el Gears 5 lo que no voy a aceptar es que se convierta por decreto ley y que todos tengamos que aceptar que los videojuegos exclusivos de Sony son mejores que los de Microsoft ¿por qué no? eso es mentira y punto no hay más lo he dejado claro la imparcialidad la imparcialidad y me va a dar lecciones a mí los descerebrados los que tienen lava ahí con el cerebro y que no tienen ni puñetera idea de videoconsolas ni de videojuegos pero dicen uuuh que parece que está muy en contra de Sony no porque sé que lo que está haciendo Sony nada y lo poco que hace mal ¿de qué queréis que hable bien de Sony en estos momentos? en los últimos dos años ¿por qué tengo que hablar yo bien de Sony? o de PlayStation decídmelo yo puedo hablar mil millones de veces bien sobre Nintendo y sobre Xbox decidme intentadme abrirme los ojos por lo que yo tengo que hablar bien de Sony como compañía de videojuegos ¿por qué? no, de verdad, en serio ponedmelo en los comentarios ¿qué han hecho bien? nada imparcialidad hombre, no me deis lecciones a mí los ni los piperos evidentemente que a eso ya ni le hago ni puñetero caso pero la gente que se hace la despistada decirle no, niño no que no me des lecciones de imparcialidad que aquí el único que no que desconoce completamente el catálogo de Xbox de Nintendo y tal eres tú no me des lecciones y me digas no, es que parece que le tiene rabia a Sony no le tengo ninguna rabia a Sony es simplemente joder que están haciendo las cosas fatal continuamente y que tratan sobre todo fatal a su usuario a su propio usuario lo trata peor imposible por eso hablo mal de Sony pues sí los servicios son una mierda los precios son una mierda lo que están haciendo con la información es una mierda continuamente la manipulación del marketing es una mierda por eso me puse como me puse con la PlayStation VR por eso me puse como me puse con la PlayStation 4 Pro sé que Sony decía que eso era una videoconsola 4K que queréis que diga no, es que si lo dices es que eres un radical anda y vete a la mierda tío la PlayStation 4 Pro en todos los sitios y toda la prensa estaba diciendo que era una videoconsola 4K eh que no, que no que no que no que no que vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego Instant Gaming videojuegos en formato digital Animal Crossing Dune Eternal Resident Evil 3 Remake y luego también en Amazon en el enlace lo dejo todo Final Fantasy 7 Remake Xbox One S Xbox One X muchísimas gracias por compartir y por apoyar mi canal pero hombre si nos ponemos así como en plan más serio y hablar hombre con certeza y como son las cosas las cosas son así y punto a quien le guste pero a quien no le guste que tampoco lo entiendo que le tiene alergia a algo de Xbox si lo están haciendo mejor que te impide comprarte algo de ellos no es que no me atrae pero es que no te atrae porque eres un analfabeto y tienes el peor analfabetismo que hay el de el de ni siquiera querer informarte pues ya está pues vale allá tú hijo mío allá tú que lo paséis muy bien con los videojuegos hasta luego hasta luego a a a a a a a